Decrecimiento económico cósmico. Columna de Rafael Gómez. El sentido común de la economía, el menos común de los sentidos. Hernán Echavarria Olozaga. En la Academia del siglo XXI se presenta una problemática en el sentido de ubicar a los alumnos en el contexto en el cual se producen los acontecimientos y pronunciamientos de los líderes políticos y económicos en los tiempos contemporáneos. De tal forma que vimos como al comienzo del presente déspota amoral y corrupto es gobierno del Petro Cabos a la ex ministra de Minas Irene Vélez cuando formuló una referencia al término decrecimiento con respecto al futuro de la exploración del petróleo y el gas, lo que produjo su renuncia. Yo creo que pude haber contextualizado mejor mi convicción del decrecimiento, dijo la ex ministra en una entrevista al diario El País. Tal vez, lo que no quiso decir la ex ministra Vélez, hoy asesora de la ANI, corresponde al texto de los franceses Lautouche y Harpès. La hora del decrecimiento ha llegado, pues la proclama del Club de Roma. Y la sociedad de la sobriedad voluntaria que emergerá de su estela, supondrá trabajar menos para vivir más, consumir menos, producir menos, con el fin de recobrar la mesura de una huella ecológica sostenible. El decrecimiento económico es un movimiento que nació en los años 70 con el informe del Club de Roma y la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, encontrando un provocador eslogan. Como palabra, aparece por primera vez en 1979 en la traducción francesa del ecologista rumano, Nicolas-Georges-Bourgheim. La construcción de un proyecto político bajo esta etiqueta no se lanzó realmente hasta 2002. Lo que no sabíamos es que el desgobierno del cambio humano tenía un solo objetivo, producir el decrecimiento de la economía colombiana de una manera cósmica. La semana anterior el DANE presentó la cifra del 0,6% de crecimiento económico PIB para el 2023. Esta cifra no se veía desde otro ex gobierno moral y corrupto del Sacto Social de Ernesto Sanfer, donde el mismo ex ministro Campo, con su sonrisa irónica, produjo un resultado similar. Aunque en los tiempos presentes, el ex ministro Campo mejoró su marca. Se demoró tan solo un año para alcanzar el decrecimiento económico cósmico del 0,6%. A su vez, Ecopetrol S.A., ante el decrecimiento de consumo de gasolina por cuenta de incremento del precio, anunció que, estamos felices porque dejamos de consumir 3,89 petajulios. Menos mal que un julio en el ley no vive para ver los petajulios. La inversión extranjera decreció cerca de 40 puntos. ¿Quién invierte cuando lo que se busca es decrecer? Como el consumo se contrae, es muy probable que veamos crecimientos negativos cercanos a la recesión durante el 2024. Entonces, los precios bajarán, produciendo una deflación en positivo. Me voy a ganar el Nobel de economía con este nuevo término económico. Y el expresidente Duque habla de descarbonizar. Nos merecemos nuestra suerte. Mientras tanto, me pregunto si el minacienda bonilla ya tiene claro el doble pago de nómina en diciembre de 2023. Sería conveniente que nos explicara el porqué su insistencia en decrecer las tasas de interés. Y dentro de la maldad de la narrativa del desgobierno, Petro Minzaluz Jaramillo la emprende contra las EPS por el examen prostático. Ya hablaremos del hombre cósmico, la raza cósmica, de la corta pero densa obra del ideólogo y político mexicano José Vasconcelos, 1925. Y apenas ingresamos al túnel de la línea, con salida o sin salida, puntilla, dos puntos, y la cámara de acusaciones. Bien, gracias. Puntos suspensivos.